En el bloque de noticias que acaba de pasar, en la noticia que tiene que ver con el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, a este caballero, ahí está, miren, léanlo, se cita directamente a esta persona como que aceptó un soborno de un 20% por parte del ex procurador Jean Alain Rodríguez involucrado en el caso Medusa. Entonces, uno se pregunta, pero si el gobierno ha sido tan eficaz quitando a algunos funcionarios que se han visto envueltos en casos de corrupción, ¿por qué dar una licencia al señor Macarrulla? Él lo que debió es renunciar, renunciar directamente, o si no, el presidente cancelarlo, porque para nadie es un secreto de que esa empresa conocía lo que se estaba haciendo en la cárcel, las parras de la victoria. Sabía, sabía, y sabría de la sobrevaluación. Entonces, uno dice, bueno, pero, ah, porque este tiene nombre y apellidos, Macarrulla Tavares. El presidente Abinader le da una licencia. No, no, no. Que no vengan con paño tibio. Que hagan las cosas como deben hacerlas si de verdad quieren un ministerio independiente, como le dicen. Entonces, junto a él están involucrados todos los otros, incluido su hijo. Entonces, no es un asunto de licencia, porque una licencia, yo pido una licencia de trabajo aquí donde yo trabajo, me la dan, pero yo sigo con mi cargo. Ustedes no sabían que en las instituciones públicas y en las instituciones del Estado a quien le dan una licencia sigue con su cargo. Y eso es lo que pasa con esta situación. Miren, esa es la página 462 de ese expediente. Y por lo tanto, no es una licencia. Es la renuncia o la cancelación del nombramiento que lo ampara. Entiendo yo. Miren, vamos.